Un día nuestra gran novela de escribir y revivir en un libro de rosas En cada hoja un juramento temblará y ahí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, más habrá tu encanto ¿Por qué yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa? No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela de escribir y aquel vivir con sal de vacaciones Las ilusiones quiero bien compaginar y la ofrenda de un amor de leyenda Y será emblema sincero el trinar de las aves Y el primer yo te quiero leve, cual arpegio suave No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela para abrir, para revivir su más bello pasaje Tras de soplar a todo el polvo que gustó Y oleré, los dos reiremos Para sentir esa gran pasión Eterno amor Eterno amor Los dos escribiremos Me desengañé Me desengañé Porque en el mundo Nunca tanta farsa imaginé Yo que en el mundo Yo que en el creí Y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después Veinte años Veinte años Y yo cumplí Y a un hombre cruel Decirle hoy Lucha Contra el mundo En esta vida Porque el mundo Porque el mundo Lucha Contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón En bandolera Y que de cierta canalia Me debo apartar Que una sombría mural Ya tendré que salvar Y la salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilia Con el mundo Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Casi infantil En los Que forjaba El universo Donde mis castilios Donde mis castilios Levanté Porque te encontré Volveré a vivir Con mi corazón En bandolera Con mi corazón Con mi corazón En bandolera Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón En bandolera 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 Gracias. Gracias.